hola hola pues bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy como una vez más no les tengo manualidades no es porque no tenga que ser si tengo varias cosas que ser tocante a manualidades pero le cambio un poquito verdad que no no sea de rutina pues lo mismo y ustedes se enfaden hoy lo que aquí les traigo en este vídeo es pues como inicio de la semana verdad a primeramente feliz a inicio de semana es lunes 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 muchas bendiciones para ustedes y pues sí como les iba diciendo pues aquí ya estoy lavando los los trastes no es porque los haya dejado de la noche sino en la mañana que ya que te tomas el cafecito que el tecito y que lo que ensucia los sartenes para los el lunch y todo eso pues a lavar a lavar los los trastes antes de empezar pues con todo lo demás porque yo tengo eso de que si no están los trastes limpios no no puedo empezar a hacer lo demás tengo que ver mi cocina limpia mi estufa limpia y sobre todo pues los trastes lavaditos la mesita limpia y luego barrer ya al barrer y pues ya hacer todo 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 lo demás porque si no 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 empiezo me da hasta flojera empezar pues aquí ando bailando bailando pues a la vez bailando no no se crean ando barriendo aquí barriendo mi cocina y al rato lo de la trapeadita ya ando acomodando unas unas cosas que va a llevar a una taza del baño que vamos a poner a nuevo voy a arreglar mi bañito dios mediante y pues acá a salir a barrer lo que lo que saque de tierra de la sala y de la cocina pues aquí ya voy para afuera y voy a ah ya había lavado también lavé al mismo tiempo que les estaba grabando y lavar los trastes al mismo tiempo tenía la lavadora vendida y lavé lavé la ropa para que no se me junte pues aquí tengo estas plantas miren saben lo que he notado estas plantas las tengo en otra área estaban a ver en dónde las voy a poner pero se me está juntando mucho zancudito esos zancuditos locos que están una miniaturita pero ay cómo pican y es lo que estoy mirando entonces yo lo que voy a hacer ah miren esta se me secó esto fue un regalo de mi esposo y se me secó me regaló esa que se me secó y ahorita van a ver la otra que está en un en una maceta grandota redonda son dos que me regaló mi esposo y el otro si se logró bastante le han salido hasta retoñitos ya pero esa no miren esta esta más que tiene que las hojas siempre están en polvo si voy la riego la limpio y así están pero ahorita lo que voy a hacer bueno aquí ya las regué y quiero pues acomodarlas miren aquí lo que voy a hacer es quitar la que la que ya se secó a la plantita que no me acuerdo el nombre no me acuerdo cómo se llamaba pero está muy bonita el color era guinda como rojo guinda algo así y se me secó no fue por falta de agua yo creo porque la puse que le diera el sol o sea le daba sombra y sol pero no yo antes la tenía lo que era abajo del porche y era pura sombrita entonces ahí hice mal yo tuve la culpa que se me secara tenía buena tierra entonces esa tierra yo la voy a agarrar para poner otra que tengo otra que un amigo de mi esposo se la dio porque a su esposa también le gustan muchas las plantas y aquí pues ya voy a acomodar la tierrita para poner la otra plantita la otra todavía no sé qué color es es un creo que alcatraz algo así si no me equivoco a ver ustedes saquen mi duda y la voy a poner ahí que tienen va a tener más espacio es una una ramita no son dos ramitas tenía tres la tercera se secó estas son dos ramitas las quitas las quitas pero yo sé que van a van a ponerse bonitas a mí me fascinan me fascinan las plantas y ustedes han mirado ya mis vídeos tenía unas cuantas y ahorita ya tengo más pues aquí ya ando barriendo mis obeliscos hay esos obeliscos me fascinan miren aquí está la plantita que le estoy diciendo pues ya le como de aquí la tierrita esté comandando la plantita pues que vaya derechita le voy a poner un pedacito de de trapito para amarrarlo pues para que no sé se doble miren aquí está esta fue la que yo tenía en la sala y miraba pues que que se secó se secaron unas hojitas y no le digo que no es por falta de agua más bien porque ocupaban estar afuera y aquí le voy a cortar la que la que no se dio pues se se murió murió esa hojita y pues la voy a cortar pues para que porque las otras pues crezcan bien ya que son como cuatro frascos con esta planta de teléfono y las tengo afuera y se me están poniendo muy bonitas entonces no sé como les digo que que pues mi casa eso es es casa infonavit o sea está una tiene una ventana grande pero pues no entra en lo que es la brisita el aire natural o sea nomás lo que está adentro pues con lo que es el ventilador y no es lo mismo entonces sí dije no no quiero que se me mueran mejor la saco pero ahí miren ahí ahí las tengo ahí las tengo pero se me ha juntado zancudo nomás abro la puerta para entrar a la sala o salir y se meten se meten y hay pican feo pican feo antes me decían a mí ama mis hijas no te dicen zancudos ama en tu casa no tengo y no tengo o no sé si sea allá porque ya tengo más más plantas y aquí las tengo pero creo que la voy a quitar de ahí y la voy a poner donde están las otras y en mi casa se puede decir que se está dividido el patio en una tengo todas mis plantas y en otra tengo cosas que no puedo hacer a mi esposo que las quite y los tendederos tengo tres tendederos entonces está dividido en una línea solamente mis plantas ahí ni me las toquen ni las toquen ni me las mueven ni nada y en el otro pues esas está cosas de mi esposo y mis tendederos entonces ya más adelante esas cosas se tienen que quitar porque se tienen que quitar porque no y no es para poner en el otro bueno en el otro sitio me gustaría poner pero un tipo como escalón hecho de cemento y ahí poner plantitas pero unas plantitas diferentes me han dicho que haga un cajón de madera y grande y que ahí ponga lo que es que tomate que chiles y si si me gustaría esa idea me gustaría esa idea pues para para tener algo porque a mí lo que me gusta es también sembrar sembrar lo que son chiles y tomatitos y hace poco no 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 hace poco hace como dos meses la zanahoria perdón perdón pero el apio ya ven que la base del apio pues tú le cortas los apios que ya usaste y lo demás los dejas lo dejas y ahí va tú vas creciendo vas viendo cómo van creciendo los 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 brotes de de más apio y también lo que es la papa y lo que es la zanahoria ahorita lo que tengo ahí ahí lo venta nomás son como unos 33 huesitos de mango que ya no más vi uno no sé si los otros los tiraron o se los llevaron los gatos o no sé bueno esta sí la tengo acá arriba esta creo se llama costilla de adán es ahí la pongo esa está frondosa nomás le quito el el listón que tiene y fumo se caen todas las hojas por todo lado está muy frondosa se la tengo así hacia arriba mismo tiempo pues que tapé esa ventana porque no no debería ir es no debería de ir ahí esa ventana miren acá ya está mi mi orejona como le digo yo mis obeliscos esta que me regaló mi esposo que ahorita no me acuerdo el nombre ahí tengo mis plantitas mira aquí ya las ya las acomodé mira está mi orejita si le digo mi orejitas esa orejona grandota pero hoy me di cuenta que ya me dio dos orejitas chiquititas miren esa que está ahí en la pared no es la que estoy agarrando abajo 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 y una que tiene que enfrente miren esta y la de atrás me dio gusto verla uy le dije mi orejona me dio dos orejitas ahí está mi sábila bien frondosa esta se llama velo de novia esta es un color unas florecitas moraditas muy 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 bonitas y mi obelisco miren la barota que está allá pero se me empolvan en polva yo creo que por lo mismo porque pasen y pasan los carros y pues sí y aquí está otro chaparrito mi obelisco esto me lo lo plantó mi nietecito creo que ya les dije aquí tengo otro obelisco atrás está otro obelisco ahí está mi sábila ahí estas unas malvitas que me las dio mi hermana creo y ahí las puse pero ya hace tiempo las otras se me se me murieron miren bueno ya ya voy a terminar les iba a decir de Belén el Belén está bien frondoso bueno así está ya ahí les muestro cómo quedó bueno nos despedimos bye y